Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal que se llama Los Elegidos. En esta oportunidad hice la puerta que está allá atrás mío de nuestra cabaña, la cual hemos hecho con nuestras propias manos. Y quiero enseñarles a ustedes o mostrarles cómo fue que la hice, mostrarles el paso a paso. Yo la verdad no soy carpintero, no tengo experiencia en el tema de la carpintería o trabajar con maderas, pero hice una investigación por internet y finalmente decidí ponerme manos a la práctica y hacer mi propio proyecto, mi propio trabajo aquí en nuestra cabaña. De esta manera solamente me faltaría una puerta que es la del baño y tres ventanas más que son las de la parte de la sala. Aquí en este video también les voy a mostrar cómo fue que hice una de las ventanas. Así que los invito para que lo vean hasta el final. Bueno amigos, esta es la puerta principal que vamos a iniciar a hacer. Entonces ya les voy a mostrar más o menos cómo es que debe quedar. Y debe quedar como las puertas que hicimos en la habitación, pero mucho mejor, más reforzada porque es la puerta principal. Por ejemplo, esta es una de las puertas de nuestra habitación. Entonces ella comprende varias listones, varias tablas que vamos a colocar verticalmente. Ahí está. Y ella la vamos a unir por la parte de atrás, de esta manera, con estos listones. Esto es lo que se le conoce como puerta de establo. Son puertas bastante rústicas. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros mismos aquí en nuestra cabaña. Entonces lo que vamos a hacer primero es tomar el ancho del marco de la puerta. ¿Cuánto es que mide? Para de ahí entonces saber cuántas tablas es que se nos va a ir. Esta puerta está midiendo 84 centímetros de ancho. Mide esta puerta. Bueno, entonces tenemos la puerta de 84 centímetros de ancho por 2,10 metros de alto. 2 metros con 10 centímetros de alto. Entonces lo que vamos a utilizar son 5 tablas de 2 metros con 10 centímetros. Y de ancho de 17 centímetros cada una, para que nos dé el aproximado de 84 centímetros de ancho. Pero entonces las tablas las tenemos por acá. Vamos a ver, por aquí tenemos las tablas. Son tablas rústicas porque han sido cortadas con motosierra. Entonces la labor principal es pulirlas, cortar los lados. Este lado y este lado con la motosierra manual, con la sierra circular, de tal forma que quede un corte bien recto. Porque aquí no está recto, aquí esto ha sido cortado con motosierra. Entonces la idea es cortar bien y pulir de 17 centímetros cada una. 5 tablas. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, ya hemos quitado los bordes de nuestras tablas. Y han quedado así. Ha quedado ya de 17 centímetros toda la tabla. Ahora lo que vamos a proceder es a lijarlas muy bien. Quitarles todos estos veteados que han sido causados por la motosierra. Por ejemplo, aquí esta parte. Vamos a quitar eso. Para esta labor he anclado aquí estos pedazos de madera. Aquí dos y aquí en este lado los otros dos para que el tablón no se me mueva. El que, ahí lo estoy tratando de mover, el que es estable. Las herramientas que estoy utilizando para esta labor de hacer las puertas son las siguientes. Una sierra circular como esta. No es de cajón, es manual. De la marca Bauker. De por sí la mayoría de herramientas que compré es de la marca Bauker. Por aquí tenemos la lijadora Orbital. Lijadora Orbital también de la marca Bauker. Tenemos esta Black & Decker, una pulidora. Y este es el disco que yo utilizo para lijar la madera. La verdad lo ideal sería tener unas máquinas industriales para que quedara esto perfecto. Pero lo estamos haciendo con las herramientas que tenemos a mano. De tal manera que va a quedar algo rústico. En este caso estoy puliendo las maderas con esta pulidora. Y con un disco de grano 40. ¿40 o 20? 40, es de grano 40. Por aquí se alcanza a ver. Disco Norton, es un disco muy bueno. Aquí lo podemos ver más detalladamente. Este es muy importante. Y otro, bueno, el atornillador de la marca The Wall. Para colocar estos tacos de madera que hemos puesto. Entonces, aquí ya tenemos las cuatro tablas. Y acá tenemos la quinta. Para iniciar a pulir. Después lo que hacemos es unir todas las tablas. Y ya tendríamos básicamente la puerta. Ya tenemos aquí el clima. Ya ha empezado a ponerse frío. Allá viene la lluvia, si se puede ver. Viene lluvia para este lado. Aquí es así. En cualquier momento tenemos sol. Y un momento para otro lluvia. También se puede nublar de un momento para otro. Es un clima muy especial aquí en esta finca. Entonces vamos a proceder a pulir esta tabla. Lo ideal para emparejar estas maderas sería tener un cepillo eléctrico. O un cepillo manual. Pero como no lo tenemos, entonces lo hacemos con nuestra lijadora. Muy importante para pulir, tener una máscara como esta. O cualquier mascarilla. Lo importante es que no nos caiga el polvo que va a arrojar la madera. Porque en esta pulida sí que bota bastante polvo. No nos caiga el polvo que va a arrojar la madera. Bueno amigos, ya he pasado la pulidora con nuestra lija grano 40. Ahora vamos a pasar la lijadora orbital. Esto trae un papel lija grano 80 Este es el más áspero que he conseguido en el mercado No sé si la verdad exista grano 40 o grano 20 Así que vamos a pasar nuestra lijadora orbital Así ha quedado la cara de nuestra primera tabla Esta madera es cero Un árbol que hemos sacado de nuestra propia finca Así que nos hemos ahorrado un buen dinero Quiero mostrarles para que hagamos la comparación De la tabla sin pulir Y la tabla recién pulida Esta es la primera Entonces me esperan No, solamente perdón Esta es la primera cara de la primera tabla Que falta ahora por este otro lado Y me esperan las otras cuatro Que ahí están Este es un trabajo de paciencia Porque esta puerta me lleva a hacerla aproximadamente con calma Dos días Un día lijando, uniendo Y al otro día montándola También hay que En el momento de montarla en el marco Van a haber algunas partes que hay que pulir Que hay que arreglar Abrir los huequitos para colocar las bisagras Son tres bisagras Entonces tiene su detalle El colocar la puerta Así vamos Bueno y finalmente he terminado de pulir las cinco tablas de cedro Que teníamos preparando ya para nuestra puerta principal Aquí está Hemos tenido que poner aquí una cortina en esta ventana Aquí hace falta después vamos a hacer una ventana también del mismo material De cedro Y de la misma manera Al igual que hemos hecho las dos ventanas de las dos habitaciones que tenemos Ya son casi las cuatro de la tarde Pero entonces está lloviendo bastante Por lo cual vamos a dejar Para armar nuestra puerta el día de mañana Pues vamos a tener que Adecuar aquí un espacio Donde tenemos que colocar tablas debajo Y encima vamos a colocar nuestras cinco tablas Para ir uniendo las maderas bien Y así quede nuestra puerta Como les había dicho En esta montaña es un clima bastante tropical Lloe muy constantemente Y más cuando ha empezado esta época de invierno Tenemos lluvias muy constantes Y se ha oscurecido bastante Entonces mañana seguiremos Muy bien elegidos Hoy ya es un nuevo día Tenemos un mejor clima Tenemos un buen sol El día de hoy Así que vamos a armar Vamos a pegar esta puerta Tenemos las cinco tablas Ahí acostadas La idea es que todas vayan a nivel Por eso coloqué esos listones de madera debajo Ya todas deben ser cortadas a la misma medida Vamos Tenemos un marco con dos metros Con diez centímetros de alto Entonces vamos a dejarlo Por lo menos que sobren dos centímetros para arriba Y dos centímetros para abajo Entonces lo tenemos de dos Catorce centímetros de alto Y lo mismo de ancho Que sobre un poquito para lado y lado Si normalmente en este marco Lo tenemos de ochenta y cuatro centímetros de ancho Entonces serán ochenta y ocho centímetros de ancho Que tenemos Bien Entonces vamos a buscar nuestros listones Recordemos Vamos a poner tres listones Uno aquí arriba Otro por acá en la mitad Otro aquí abajo Y después vamos a poner Uno así en diagonal Y otro aquí en diagonal Entonces Esos listones van de diez centímetros de ancho Vamos a buscarlos Bueno Ya tenemos los listones Que van atravesando nuestra puerta Entonces Ya la tenemos aquí Montada Lista para Iniciar los pegues Les explico Aquí tenemos Tres listones Como estos Ahí por ahora Están sobrepuestos Este está sobrepuesto Y este igualmente Entonces Marcamos Donde es que va A ir el lugar En el cual va a ir nuestro listón Y ahí va ¿Qué hicimos? Nosotros no tenemos Sargentos Sargentos son esas Varas largas Como especie de prensas Que se Extienden Para apretar Las cuatro tablas Entonces Cuando no tenemos La herramienta suficiente O necesaria Buscamos otras alternativas Entonces una de ellas Es con este lazo Envolver nuestra puerta Amarrarlo Apretarlo Y Le pasamos Este palo De tal manera Que lo vamos Dando vueltas Y él va Cumpliendo La labor De prensar Lo mismo Con este otro Palo Lo hicimos Estos troncos Los pongo acá En este lado Y este otro tronco De esas cedras Que me han sobrado Del árbol Que aserramos Entonces Él lo que hace Es que me hace presión En esa tabla Para que al amarrar El lazo La tabla No se me levante Y no se me venga Para este lado Lo mismo Esta hace presión En este lado Para que ya no se levante Entonces Ahí va quedando bien Entonces Ahí es donde van a ir Las tablas Esta es La mitad De nuestra puerta Ahí está marcado Entonces Esta tabla Va a ir acá Vamos primero que todo A proceder A hacer El hueco Con el taladro Y para después Meter los tornillos Con nuestro atornillador Inalámbrico Entonces Eso es lo que vamos a hacer También Antes de colocar Los Los tornillos Vamos a aplicar Pegante Pegante Para maderas En este lado Lo volteamos Colocamos Y atornillamos Para después Colocar las diagonales Eso es lo que vamos a hacer A continuación A continuación ¡Suscríbete al canal! Bueno, finalmente hemos tenido este resultado. Ya aquí hemos colocado los listones de madera. Y ha quedado así. Entonces falta es colocarla sobre el marco. Y marcar las partes excedentes. Que va a ser de aquí. Se le va a recortar un pedazo. De la parte de abajo igual. Y de los lados, dependiendo de las marcas que le hagamos cuando la pongamos ahí en el marco. Así que de esta manera es que yo hago las puertas de nuestra cabaña. Bueno, y por acá tenemos las bisagras que vamos a utilizar en la puerta. Estas son tres bisagras. Bueno amigos, aquí ya hemos terminado la puerta. La hemos instalado. Ha quedado así. Faltan algunos detalles ya finales. Pero ya la hemos puesto y ya nos es de utilidad. Aquí está puesta. Bueno, aquí tenemos... En estas aberturas, como lo hemos hecho a pulso, hemos cortado las tablas a pulso, es normal que se nos presenten unas aberturas en las cuales, si hay luz adentro, vamos a ver por dentro de estas rendijas, por dentro de estas aberturas. Pero es muy sencillo. Hemos colocado masilla para maderas y hemos tapado. Por eso falta lijarse. Pero entonces esto es el pegante, porque es pegante para maderas, mezclado con acerrín. Entonces la hemos tapado así, solamente falta lijar para poder pintar nuestra puerta del color que ya hemos escogido, que ya lo he mostrado anteriormente. En algunas partes donde se ven muy pronunciadas las aberturas, hemos llenado con masilla. Aquí tenemos el cerrojo con el cual le damos seguridad. Por aquí va un candado. Y ya hemos abierto el hueco en la madera por donde va atravesado. Quiero que miren como fue que la instalamos. Por este lado, abrimos. Por este lado hemos colocado las bisagras. Tres bisagras. Son las más grandes que encontré en la ferretería. Ahí está. Lo que hemos hecho es medirla y con un lápiz la marcamos. Y con un formón y un martillo hemos hecho la cama. Ella va incrustada dentro de la madera. Ahí va. Para eso tenemos que tener bastante paciencia y pulso para de pronto no estar dañando la madera. Ahí hemos hecho la cama. En cada uno de los tres lugares donde va nuestra bisagra ya hemos hecho esta labor. Aquí también quedó incrustada en la madera. Ya lo que hicimos fue colocar la puerta antes de instalarla. La colocamos por dentro. La pusimos por dentro. Y yo desde acá, mi esposa, mientras la tenía por ese lado, yo desde acá lo que hacía era con un lápiz marcarle para poder recortarla. Recordemos que nosotros dejábamos madera excedente a los lados, arriba y abajo. De tal manera que cuando la pusiéramos de esta forma que yo les cuento, marcamos con un lápiz y podemos recortarla a la medida del marco de la puerta. Entonces, ya la cortamos y así ha quedado. Por dentro quedó de esta manera. Aquí le pusimos otro seguro. Y ahí quedó. Esto es lo que se conoce como puertas tipo establo. Bueno, ya podemos ver que hay unas luces. Entonces, hace falta recortar unos tramos de madera y colocarlas por el lado de afuera. Y así ha quedado. Entonces, como les cuento, falta lijarla, terminar de pulirla para aplicar el color que deseábamos, que recordemos, es el que aplicamos aquí a las puertas de las habitaciones. Es este color que a nuestro gusto nos parece muy bien. Así que, poco a poco, vamos a terminar todos estos detalles que faltan. Y así es que vamos terminando. Y ahora mi esposa será la encargada de aplicar dos manos de pintura. Con dos manos de pintura ya va a quedar lista. Bien elegidos. Y a la misma vez que estábamos haciendo la puerta también, íbamos adelantando nuestra ventana de la sala. Como ven, es una ventana rústica. Debe quedar así como esta. Igual que la puerta, es una ventana bastante sencilla de hacer. Consta de cinco tablones de madera y dos listones en la parte de arriba y uno en la parte de abajo. Así de fácil es. Se pulen las maderas y finalmente se arma aquí sobre esta mesa. Aquí ya estamos pintándola para proceder a montarla en el marco. ¡Gracias! 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 Y así va quedando nuestra ventana puesta en su marco. Aquí interiormente vamos a colocar un marco, un listón que funciona como un marco para evitar que ella pase derecho. Para que ahí hasta ahí llegue la ventana. Y también vamos a colocar un listón aquí para evitar que esta luz se vea muy pronunciada. Bueno, ya hemos terminado nuestra ventana. Así quedó. Ya le hemos colocado el marco. Esta partecita que es muy importante para que ella se detenga hasta ahí. Y ahí ya podemos tener el lugar donde colocamos los seguros, donde la aseguramos. Ahí está uno. Ahí está el otro. Por este lado está el seguro de uno y arriba está el otro. Otra cosa que le pusimos fue la pestaña para que cubra la unión que hay acá. Hay una pequeña luz de 5 milímetros, entonces ya con esa pestaña queda listo. Solamente falta es pintar esas partes y quedamos listos. Y listo. Tenemos una ventana más. Esta fue la primera ventana. Esta fue la de la experiencia. Para montarla duré aproximadamente como dos horas. Eso fue bastante complejo, pero ya le tengo el tiro, ya le tengo la experiencia. Entonces ya terminamos esto. Falta colocarle la segunda mano de pintura y cubrir las partes que le pusimos ahora a último. Entonces ya nos estarían faltando solamente tres ventanas. Las dos principales. Ahí tenemos la puerta. Y la de la cocina, que sería esta. Esta. Aquí entonces ya tenemos la que acabamos de hacer. Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro video. Aquí está la puerta terminada. Vamos a verla más al detalle cómo es que ha quedado. Aquí vemos que ya le hemos colocado ese marco que debe ir por fuera. Son tres listones de madera. El de la parte superior y los dos laterales. Yo sé que hay muchas personas que están muy interesadas en iniciar a hacer sus proyectos de vivienda. Y acá tienen en nuestro canal una manera bastante económica de hacer sus proyectos. Y también una manera fácil. Como lo han podido ver en el transcurso de nuestros videos. Estamos enseñando una manera novedosa. Una manera sencilla, fácil y económica de hacer una cabaña en el campo. Así que amigos, los invito si no lo han hecho a que se suscriban a nuestro canal. A que le den me gusta. A que activen la campanita para que el sistema les avise cada vez que colocamos un nuevo video. Así de esta manera ustedes me apoyan. Y me animan a colocar cada vez más contenido acerca de este tema. Acá lo único que nos queda faltando es la manija. Ella va a ir aquí en este espacio y es importante para poderla abrir y cerrar. Por acá quiero mostrarles las manijas de las puertas de las habitaciones. Es algo muy sencillo. Consta de un listón de madera en forma vertical y dos horizontales muy pequeños. Estos más o menos tienen 3 centímetros. Ellos van unidos con tornillos y con pegante para maderas. Y así han quedado. Son muy útiles para el momento en que abrimos o cerramos nuestra puerta. Y de esta manera ahorramos un dinero porque las averiguamos en las ferreterías. Y estas manijas son bastante costosas. En el caso de la puerta vamos a colocar una manija de hierro. Así que estaré yendo a un lugar que trabajen en ornamentación para comprar un trozo de hierro. Y acá nosotros mismos le vamos a dar la forma que queremos. Así que amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de nuestro video. Esperamos muy pronto, muy pronto poder llegar a la culminación de este maravilloso y bello proyecto que estamos teniendo. De una cabaña en el campo. Chao, chao amigos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video